De poder a poder, Dr. Wagner Jr. Con gente, se le respeta. El dios de la lucha libre. Para entrar a la arte, mi parro. Está de regreso, carajo. Dr. Wagner, si quieres algo, es para acá. A ver, no está de regreso. La fiesta grande, Coliseomanía 2. Amigos de Monterrey, les habla la muy señor. Para invitarlos, este domingo 28 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde, a la arena Coliseo de Monterrey, la Magna Coliseo, donde se presentará Coliseomanía 2. Los grandes exponentes de la lucha libre estarán presentes y por primera vez en relevos increíbles, Cibermético y Dr. Wagner. Se enfrentarán ante místesis y un servidor, el amo y señor. A verlo. Recuerden, ahí te espero. De poder a poder, Dr. Wagner. Con mi gente, se me respeta. El dios de la lucha libre. Para el grabador de mi parro. Está de regreso, carajo. Dr. Wagner, si quieres algo, es para acá. A verlo está de regreso. La fiesta grande, Coliseomanía 2.